¿Sabías que? Magikarp es considerado uno de los Pokémon más inútiles, pero su evolución, Garados, es una de las más poderosas. El diseño y transformación de este Pokémon está basado en Li Yu Tiao, una antigua leyenda china que relata que si una carpa logra escalar la cascada conocida como la Puerta del Dragón, al final se convertirá en dragón. Los movimientos con los que cuenta Magikarp, Splash, Tackle y Play son movimientos que realiza la carpa cuando está escalando la cascada. El 16 de diciembre de 1997 se transmitió en Japón el episodio número 38 del anime de Pokémon, llamado Pokémon Denosenshi Porygon, que traducido al español diría Soldado Computarizado Porygon. Al final del episodio, Pikachu suelta una descarga eléctrica que en el anime fue acompañada con una técnica de animación especial llamada Pakapaka, la cual implica el uso de luces estroboscópicas, lo que causó ataques epilépticos en 685 niños en todo el país, quienes tuvieron que ser hospitalizados de inmediato. El episodio no se transmitió en ninguna otra parte del mundo, a pesar de que el efecto de animación fue retirado. Jinx, el Pokémon número 124, fue criticado por tener una imagen racista contra los estereotipos afroamericanos debido a su piel negra y sus gruesos labios. Para evitar que las controversias continuaran, Nintendo cambió su tono de piel a morado para la segunda generación de la serie. Algunos piensan que Jinx está basada en una antigua princesa nórdica y que por eso tiene largos cabellos dorados y es tipo hielo. Otros afirman que está basada en la moda japonesa Ganguro, en la cual las mujeres japonesas se pintaban el rostro para oscurecerlo y se teñan el cabello de rubio. La teoría más probable es que está basada en Yama-Uba, o bien Bruja de la Montaña, una criatura mitológica de Japón que es descrita por sus largos cabellos dorados, un kimono rojo, una prominente boca y un encanto para seducir a los viajeros y devorarlos. Cuando te encuentras a tu rival en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, te pregunta qué haces ahí si tú ni siquiera tienes un Pokémon muerto, lo que significa que él sí perdió a uno. Ese Pokémon resulta ser el Raticate contra el que peleaste a bordo de la nave SSN, pues verás que en su equipo dicho Pokémon fue reemplazado por un Gyarados, un Execute o un Growlite, dependiendo del Pokémon inicial que tengas. En otras palabras, tú mataste a su Raticate después de la batalla. En las versiones originales Red y Blue, si visitas el Museo de Ciencias de Pewter City, podrás ver un modelo de nave espacial llamado Spatial Columbia. Para las remasterizaciones FireRed y LeafGreen de Game Boy Advance, el nombre se dejó solo en Space Shuttle. Esto pudo deberse a que el 1 de febrero de 2003, la verdadera nave Space Shuttle Columbia estalló de regreso a la Tierra, dando muerte a sus siete pasajeros. Solo se hizo este cambio en la versión americana porque en los remakes de Japón se mantiene el nombre. De acuerdo a declaraciones de Masamitsu Hidaka, exdirector y guionista del anime de Pokémon, Tracy reemplazó a Brook en la saga de las Islas Naranjas por dos razones. La primera, porque querían cambiar un poco el elenco principal de la serie para no aburrir al público. Pero la segunda razón es porque temían que Brook fuese visto como estereotipo racista debido a sus ojos rasgados. Brook regresó a la serie poco después porque se dieron cuenta de que a nadie le importó. Es muy probable que los Ditto sean en realidad clones fallidos de Mew. Ambos Pokémon comparten el mismo estatus, color y tienen movimientos similares. Además de que los Ditto se encuentran en lugares donde el equipo Rocket solía experimentar las clonaciones de Mew. El judoka británico que participó en los Juegos Olímpicos de 2012, Ashley McKenzie, reveló que comenzó a practicar su deporte a los 11 años porque un niño le arrebató su carta de Charizard y al intentar recuperarla fue sometido en dos ocasiones por llaves de judo. Ashley investigó en internet cómo lo habían vencido y decidió tomar clases de esta arte marcial en su club local. En donde se hizo amigo del niño que lo había atacado y también recuperó su preciada carta. El psíquico israelí Uri Geller afirmó que el Pokémon Cadabra es una copia suya. Demandó a Nintendo por 100 mil dólares en daños en el año 2000. Según Geller, el Pokémon copia su habilidad de doblar cucharas, además de tener un nombre parecido en Japón. Jungerer o Geller. Además, las marcas del pecho de Cadabra le recuerdan a la svastika nazi por la que la imagen le parece dañina. La corte no ha ordenado a Nintendo que deje de usar a Cadabra. Sin embargo, este Pokémon no aparece en el juego de cartas desde el año 2003 ni en la caricatura desde el 2005. De acuerdo a la wiki oficial del anime de Pokémon, Ash Ketchum en 14 años y entre capturas, intercambios, liberados, amigos y crianças, solo tiene 46 Pokémon. Recuerda que tenemos los Dots Curiosos de Final Fantasy y los de Batman. Y que también publicamos diario una galería de Dots Curiosos en www.gamedots.mx No olvides suscribirte a nuestro canal y también compártenos qué te gustaría ver en los comentarios. Esto es Gamedots. Punto de Reunión. Gràcies. B auch. B auch. B auch. ¡Gracias!